Pues mira, la verdad es que a pesar del confinamiento, la gente que tiene algún problema, no sé, cerebral, comportamental, educacional, pues siguen haciendo cosas verdaderamente anómadas. Está claro que el que es malo es malo con pandemia y sin pandemia. Os leo un titular. Investigado un vecino de un municipio de Granada por matar a tiros a un perro y arrastrarlo enganchado al coche. Esto ha pasado en la pandemia, ¿vale? O sea, no es de hace tres meses. Al pobre perro le dispararon con una escopeta de caza, lo ataron de las patas a un vehículo y lo arrastraron por el camino para hacer desaparecer el cadáver, según dice la denuncia. La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial, en calidad de investigado, a un tipo de 72 años, vecino de Las Gavias, en el área metropolitana de Granada. Por la supuesta muerte a tiros de un perro que se había escapado, fijaros que flipe, el animalito se había escapado de una asociación animalista donde estaba custodiado. Y el tipo este, pues lo vio por allí, le disparó y lo ató para arrastrarlo por un camino. Esto es muy bonito. La Guardia Civil abrió una investigación y ha localizado a varios testigos que aseguran haber visto al tipo de 72 años disparar contra el perro y luego arrastrarlo. Evidentemente, el tipo está a disposición judicial como supuesto autor de un delito de maltrato animal. Y además, le han retirado cautelarmente cinco armas que poseía legalmente. Cuidadito con la legalidad de las armas. Yo siempre le diré a la Federación Española de Caza que a lo mejor tendría que aumentar un poco los controles de quién tiene armas y quién no las tiene. Porque, por ejemplo, en el caso de este tipejo, ya debería tener las armas confiscadas hace mucho. Yo no puedo flipar más, Iván Cortés. ¿Tú cómo ves que sigamos en la pandemia de estas cosas? Yo lo veo a la altura de un asesino en serie. Totalmente. De ahí para adelante, ¿eh? O sea, si te arrastra al perro y lo mata a tiro, lo ves próximo a coger vecinos y le pego un hachazo en la cabeza. No te extrañes. Bueno, es que tenemos también alguna noticia que tengo por aquí, pero es que... Como le deba cinco pavos al vecino de que le presto para tabaco, te coge y te raja. Escucha, en pandemia también está habiendo muertes de cazadores que salen a cazar y que se dan un tiro en la cabeza a otro, tío. O sea, es que es flipante, macho. Es que es un peligro. Tener un arma es una responsabilidad demasiado grande para un ser humano. Creo que ya tenemos a nuestra queridísima, nuestra que sí, Asunción, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que no te había conectado yo bien. Asunción Ruiz, presidenta de la Asociación Rescate Animal de Granada. Así es. Hola, presidenta. Hola. Que vaya tela, ¿no? Está muy bien lo del hombre este. Pues sí. Nosotros, vaya, tenemos el corazón roto de ver a lo que llega el ser humano a hacer con un animal inocenso. O sea, que este animalito estaba en la asociación, por circunstancias de la vida, se escapó, salió del recinto y a este señor le debió petar. Dice, ¿qué hace usted aquí? Le voy a matar. O es que le estaba molestando o le estaba dando conversación o qué le... Yo, si queréis, os cuento un poco resumido cómo es el tema de Noel. Yo lo deseo, por favor. Sí, pues mire, nos da una asociación en el término municipal de Las Gavias que pertenece a Granada, un pueblo cerca de Granada. Tenemos nuestro refugio allí y hace, pues, cosa de un año y medio apareció un cachorro cruce podenco, que es Noel, que así le pusimos porque, bueno, estuvimos detrás de él durante veces para ver si podíamos rescatarlo y cogerlo, pero tenía tanto miedo que nos fue imposible. Al final conseguimos rescatarlo justamente estas Navidades, el 25, el 24, que por eso pusimos Noel. Lo llevamos al refugio, lo conseguimos coger, lo castramos, lo chipamos, le hicimos sus analíticas, lo vacunamos y estuvo con nosotras, pues, como un mes y medio, pero es tan pícaro que no sé cómo nos pidió la vez y se nos escapó de noche del refugio. Al día siguiente apareció en el caminito, que es un camino por el que pasamos todos los días para subir al refugio y él está, pues, a unos 100 metros del refugio. Como ahí hay una nave donde hay más perritos, pues, él se quedaba siempre ahí y ahí le pusimos una caseta y dijimos, venga, pues, vamos a intentar otra vez volver a cogerlo. De todo, pues, intentamos cogerlo. Como era imposible, contratamos a un veterinario que iba a ir con un dardo especial para poder dormirlo. Nos pilló las lluvias de estos días atrás que hubo lluvias y nos dijo, bueno, pues ya está, pues mañana que hace buen tiempo, me llamáis y quedamos. Pues, no nos dio tiempo porque justamente el día anterior, el domingo, nos llamó este hombre al que, donde estaba Noel, en la nave, que llegó un hombre diciendo, que no voy a dar nombre a prellidos, pero bueno, llegó un hombre diciendo que este hombre de la nave lo conoce, hay que ver el perro este, yo me lo tengo que quitar del medio, porque hay que ver el perro. Y este hombre le preguntó, pero ¿por qué le va a quitar del medio si no hace nada? Pues, porque sí, porque molesta a mis ovejas y me lo quito del medio. Bueno, pues este hombre se metió dentro de la nave, hacía mucho calor, se fue a duchar y en cosa de unos segundos siente un tiro. Se asoma y cuando se asoma, lo único que ve es a este hombre con un totterreno, lo había atado a Noel desde las patas de atrás, arrastrándolo por el camino hacia arriba, pues para eso, para hacer desaparecer el perro. Nos llamó, fuimos corriendo allí, llamamos a la policía local, estuvieron allí viendo lo que había pasado y justamente donde le había dado el tiro había un charco de sangre y al lado encontraron una bala, pero no es de escopeta de caza, es de pistola. Madre mía. Entonces, sí, 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 así fue. Es que es alucinante. Así fue, al perro le quitaron la vida inocentemente porque no había hecho nada. Porque le molestaba a un señor de 72 años con cuatro armas, ¿sabes? O sea, es que no hay más razón. O sea, un tipo que tiene armas y tiene costumbre de disparar a seres vivos, pues si tiene un mal día, tiene armas y tiene posibilidad de matar. Y mató a un animal que no tenía ninguna culpa. Pero si se va de paseo con un amigo y se enfada, dicen que están cazando y que se le escapa un tiro, igual le da uno en la cabeza. Pues sí. Tenemos que tener poquito... Claro, es que esto es la leche. Es lo que no sé cómo puede haber gente que tenga armas, la verdad que no, y no se controle eso porque lo mismo que puede ser un animal, como dice usted, puede ser también una persona. Totalmente. Y no se sabe luego quién ha sido. Yo lo único que te digo es que siento en el alma que os haya pasado esto, porque esto hay que sufrirlo. La gente que no lo sienta, pues bueno, pues lo que decimos siempre, pues peor para ellos perder esa fase de sentimiento humano. Y desde luego has comentado punto por punto, porque tengo aquí la información de la denuncia y todo el tema. De la denuncia. Y es exactamente tal y como lo has contado, y lo único que te puedo decir es que, si puedes, nos mantengas informados con lo que pase con este deplorable ser. La pena es que, bueno, lo mismo que esto, hace unos meses también en otro pueblo de Granada, nos dieron un aviso también de una madre con tres cachorros, y cuando fuimos a por ellos pudimos coger nada más que un cachorro porque la madre estaba asustada, y a los dos días volvimos a ir a por la madre y los otros dos cachorros que quedaban, y no encontramos a la madre y a un cachorro muerto de un tiro de escopeta. O sea, que esto es horrible lo que hacen. Y la triste pena de todo esto es que esto luego no llega a ningún lado. No sé, porque se denunció y estuvo el Seprona, cogieron los cartuchos y todavía está esperando a ver qué pasa. Entonces, qué triste pena. Vamos a ver, Asunción, yo tengo la pequeña ilusión, porque ya uno con la edad se va haciendo un descreído de todo, de que dentro de todo el mogollón en el que estamos, si por lo menos sacáramos una ley de protección animal, que ya han dicho el gobierno que la va a sacar ya, la ley, no otra cosa, que eso la sacan todos los días, vamos a tener ilusión y fe y, no sé, esperanza, lo que queramos, a ver si conseguimos endurecer las penas y por lo menos que no nos quedemos, como hablábamos ayer también con las abogadas que intervinieron en el programa, que parece que los jueces siempre dicen menos de dos años, para que no vaya nadie a la cárcel. Teniendo normativa suficiente para poder mandar a este tipo a la cárcel. Yo espero que sí, que las personas que hacen daño a un animal y le quita la vida de esa manera, que lo paguen. Efectivamente. Porque son seres vivos, es que tienen que pagarlo, no puede ser que haya gente suelta por ahí. Bueno, no lo sé. A ver, sigamos cruzando los dedos, sigamos trabajando, que es lo que estáis haciendo vosotros desde la Asociación Rescate Animal. Asunción Ruiz, presidenta de dicha asociación. Millones de gracias y, como os digo, siempre y de corazón, esta es tu casa. Siempre que os haga falta, la puerta está abierta. Pues, y muchas gracias por habernos podido llamar para contar la historia de Noel. Gracias, cariño. Y esperemos de verdad que no haya muchos más casos como estos. Y que hagamos todo lo posible para concienciar a la sociedad de que esto sucede y que tiene importancia. Como decía Gandhi, que demostremos que somos una sociedad tratando bien a los animales. Lo que sí quería decir solamente una cosa más es que cuando haya personas que vean que hay animales que son maltratados, porque hay muchos, que pasen por días, por infiernos, porque hay muchos animales que viven en un infierno, que la gente, por favor, tienen que denunciar estos casos. No se pueden callar, porque no tienen voz. Somos nosotras las únicas que podemos ayudarlo. Entonces, que no tengan miedo, que las personas que vean maltratos y animales que están maltratados, que tienen que denunciarlo. Es la única manera que, a base de muchas denuncias, llegue esto algún día a que de verdad haya justicia para todas las personas que le hacen daño al animal. Totalmente de acuerdo. Y si les da reparo denunciar, que hay gente que le da reparo, por si luego puede haber consecuencias, que se ponga en contacto con una entidad de protección de la zona y que les diga lo que está pasando. La entidad de protección se pondrá manos a la obra. Nosotros sí apoyamos a toda la persona exactamente que quiera denunciar estos casos de maltrato. Lo sé. Asunción, un abrazo muy grande, besos, y para ti y para todos los que colaboráis con este... Muchas gracias a vosotros también. Adiós, bonita. Y que sigáis con vuestro buen programa. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.